Buenas tardes Sergio, tras los lógicos nervios del debut en Liga, ahora llega un partido que provoca casi más nervios que es el debut en Liga en casa. ¿Cómo está el equipo ahora mismo? ¿Está en el punto que tú querías o cuánto le faltaría para llegar a lo que tú quieras de esta plantilla? Bueno, primero de todo en cuanto a... yo cambiaría la palabra nerviosismo por ilusión. Había muchas ganas de empezar, el periodo de preparación es largo y duro y al final el jugador, y no solo el jugador, sino todo el entorno futbolístico donde realmente disfruta es en la competición. Por lo tanto, más allá del tema de nerviosismo, había ganas, muchas ganas de empezar. ¿En cuánto puede estar el equipo en porcentajes? Lo he dicho durante el transcurso de la semana, incluso el anterior, de que a estas alturas no hay ningún equipo que esté al 100%. Tenemos que seguir creciendo, somos un equipo que nos faltan muchas cosas por mejorar, no nos podemos dejar confundir por los resultados únicamente y exclusivamente. El equipo tiene que llegar el domingo a competir de una forma óptima, pero tiene que seguir creciendo semana a semana, porque estamos en una fase donde esto se tiene que dar. Entonces, el margen de mejora aún es amplio y esperemos que, igual que todos los equipos que poco a poco van a ir creciendo, que nosotros crezcamos de la forma que tenemos que hacerlo. Por lo tanto, contento por competir bien, contento por conseguir tres puntos en la primera jornada, con mucha ilusión por conseguir otros tres que refrenden el buen inicio de la semana pasada, pero en la cabeza tenemos que tener muy claro que tenemos que seguir creciendo porque al equipo le falta mucho margen de mejora. Sergio, con respecto al partido de mañana, el escenario va a ser seguramente diferente, por lo que se pudo observar del Lugo. El Lugo juega de una manera muy diferente, aparentemente, a la del Racing. Sí, la verdad que el Lugo no es un equipo que solo conozca de esta temporada, porque la idea del entrenador la intenta plasmar, aunque sea con jugadores diferentes, esta temporada. Pero las dos anteriores yo ya he seguido al Lugo, de hecho, pude ver en directo el partido contra el Cádiz, en el Carranza. Y es un equipo que tiene la idea muy clara en cuanto al estilo del juego. Es una idea donde intentan tener posesión de balón, un fútbol más combinativo, no tan defensivo. Y la verdad que yo creo que mañana eso puede ser atractivo de cara al espectador, de cara a la gente. Veremos, es el primer partido que juegan en segunda división fuera de casa, a pesar de que sea el mismo entrenador. Veremos cómo es la respuesta respecto a la propuesta. Pero se espera un equipo que intente jugar a fútbol y realmente yo creo que esto es algo que, sobre todo de cara al entorno futbolístico, se agradece. ¿Y eso puede ser mejor para tu idea futbolística? ¿Que un equipo venga de esa manera? A ver, sí que es verdad que cuando un equipo trabaja en esa línea se generan más espacios, ¿no? Después ya está en la pelea, en quién es capaz de conseguir ganar esa pelea de tener la posesión de balón, ¿no? Porque si son dos equipos que se sienten cómodos con balón, evidentemente eso es un pulso, ¿no? A diferencia de otros equipos que te juegan a la contra y te dan el balón a ti y ya se sienten cómodos sin balón, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata es de que nuestra idea la sigamos aplicando, recuperar el balón lo más rápido posible, para tenerlo nosotros, llevar la iniciativa en el juego, tener ese punto de creatividad que necesitamos y verticalidad en campo contrario. Por lo tanto, yo creo que va a ser un pulso de que los dos queremos lo mismo para sentirnos cómodos dentro del campo. Sergio, dos preguntas. La primera, ¿el equipo variará poco o nada con respecto al primer partido? Porque todo fue bien, imagino, ¿no? Bueno, lo veremos, lo veremos. Mañana daremos el once y la verdad que trabajaron muy bien los once que tuvieron la posibilidad de salir al campo. También han trabajado muy bien los que no tuvieron esa posibilidad porque el reglamento no me permite poner más jugadores. El equipo está trabajando muy bien. Futbolistas que fueron convocados, futbolistas que no fueron convocados. Entonces, tomaremos las decisiones. De hecho, ya están tomadas, pero mañana jugaremos con el equipo que creemos que es el idóneo para poder competir y sacar tres puntos adelante contra el Lugo. Yo creo que el basarte en el pasado más inmediato a veces tampoco como entrenador es lo óptimo, ¿no? Porque cada partido es diferente y cada nivel de exigencia es diferente. Y después de ver el partido anoche, no sé si habrá advertido a los porteros. ¿Ya vendrán advertidos de que con los pies lo menos posible? No, no. Yo no advertiré a mi portero de que con los pies lo menos posible. Yo creo que cuando uno interviene tanto en el juego y en el caso que me está poniendo usted del Barcelona, Víctor Valdés, interviene tantas veces en el juego en el transcurso de tantos partidos que estos accidentes se produzcan solo tan pocas veces como fue ayer. Lo que pasa es que la trascendencia que tiene el partido de ayer evidentemente es la que es, ¿no? Pero si analizamos cuántos errores se han cometido de este tipo en el grado de intervención que ha tenido el portero, lo reducimos a un porcentaje mínimo, 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 ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo importante es no dudar de la idea, lo importante es no dejar de hacer tu trabajo y el rol que desempeñas dentro del equipo y que no te condicione una acción anterior como puede ser un error como el que cometió ayer Víctor Valdés. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se dijeron los halagos del entrenador del equipo contrario? A diferencia de la semana pasada donde había algo de ironía, ¿no? Bueno, yo la verdad que me centro mucho en lo que... Esto es como en el entorno personal, ¿no? ¿Qué es lo que más te afecta? Lo que te diga el entorno más cercano tuyo, ¿no? Puede ser la familia, puede ser tu gente, lo que piense tu gente es lo que más te importa, ¿no? En el tema de entrenador, nuestra familia, ¿cuál es? Nuestra gente, ¿no? ¿A quién queremos gustar? A nuestro público, independientemente de lo que los entrenadores contrarios puedan pensar. Si a veces hay tono de ironía o a veces no lo hay, yo no voy a entrar en esas valoraciones. Siempre es bueno que profesionales que han demostrado en el fútbol su trayectoria como Quique Setién, pues tenga buenas palabras para el juego que desarrolla la Unión Deportiva, ¿no? Pero más allá de eso, tenemos que estar centrados en nuestra idea. Mister, buenos días. Buenos días. Ayer David García se retiraba con un golpe, ¿cómo está? Bien, en perfectas condiciones. Fue un susto, fue un solo golpe y hoy ha podido entrenar con absoluta normalidad. Bueno, mister, para mañana hay previsto 40 medios de comunicación y sabe que ha levantado grandes expectativas, ¿no? Está en sus inicios posiblemente de una progresión profesional, tanto para usted como para la Unión Deportiva. ¿Todo esto no le da miedo, le da ánimos? ¿Cómo lo ve? No, miedo no. Todo lo contrario, ¿no? Que haya tantos medios acreditados, que la gente hable de la Unión Deportiva, que se valore el trabajo que se está haciendo. Para nada da miedo, ¿no? Sino precisamente todo lo contrario, ¿no? Levantar expectación, que la gente tenga, lo hablábamos con Pedro viniendo para aquí, ¿no? Incluso los colegios que ya quieren venir, mucha gente que quiere venir a ver entrenamientos. Todo esto es buenísimo, ¿no? Que la gente tenga esa expectación y desde donde estamos nosotros, lo único que tenemos que tener es sentido de la responsabilidad, de saber lo que representamos, lo que generamos a la gente, pero miedo en ningún momento. Todo lo contrario. Hola, Sergio. ¿Qué es lo que más te preocupa de Lugo? Porque se te ha visto ensayar durante los entrenamientos y demás, jugadas de estrategia, balón parado, el juego aéreo, ¿te preocupa? Sí, es un equipo que a balón parado tiene jugadores de mucha talla física, es un equipo que trabaja bien este tipo de jugadas a balón parado y todos sabemos que en el grado de igualdad que se provoca en esta categoría, a veces estas acciones pueden ser decisivas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy concentrados en todas las acciones defensivas a balón parado, porque tienen jugadores que en esas situaciones generan muchísimo peligro. Sergio, ¿has trabajado también el tema de que cuando uno hace un buen partido en la primera jornada se empieza a hablar muy bien del equipo, ¿no? Como se ha escuchado por todos lados, es decir, ya hicimos algo importante, ¿has trabajado mucho en eso? Es decir, ¿recién empezamos? Lo más importante es que nos demos cuenta de que lo externo no tiene que condicionar lo interno, ¿no? En el fútbol hay dinámicas, en el fútbol hay picos muy elevados y en el fútbol pasas a ser del mejor al peor en apenas 24 horas y por un resultado, ¿no? Y sobre todo también los entrenadores y los equipos. Por lo tanto, tenemos que tener un equilibrio, un punto medio. En el fútbol existe el blanco y el negro, no existe el gris, pero en nuestro vestuario existe el gris. En nuestro vestuario tenemos que ser conscientes de que a pesar de que ganes, hay cosas que se han hecho mal. Tenemos que ser conscientes de que a pesar de que a nivel externo haya euforia, tenemos que mantener los pies en el suelo, solo hemos ganado en un partido. Solo hemos conseguido tres puntos y esto es una maratón, ¿no? Y realmente esos tres puntos yo creo que le daremos el valor que realmente tienen si somos capaces de sumar los tres puntos en casa, ¿no? Entonces, por lo tanto, pies en el suelo, cabeza fría, preparar el partido siguiente de la mejor forma posible e intentar conseguir los tres puntos contra el Lugo. Sergio, has dicho que te preocupa la jugada de estrategia y demás. ¿Hay plan anti-Quiroga? Hay plan anti-Lugo, porque lo que no podemos hacer es un plan... No hay ningún jugador en esta categoría que por sí solo pueda sacar un partido adelante, ¿no? Porque creo que jugadores que individualmente puedan ganar un partido es complicado. Yo creo en el colectivo, creo en la idea del grupo. Evidentemente, Quiroga es un jugador del Lugo al que tenemos que tener cuidado porque sabemos del potencial que tiene en ciertas facetas del juego, pero como todos los demás compañeros de Quiroga, ¿no? Por lo tanto, el plan es anti-Lugo, no es anti-Quiroga. Buenas tardes, Sergio. En las últimas semanas incluso hay algunos entrenadores que comparan el juego de Las Palmas con el del Barça. O sea, la realidad es que ni Las Palmas es el Barça, ni Las Palmas tiene los jugadores que tiene el Barça. ¿Te preocupa que la gente se haga una idea equivocada del equipo? Que te comparen con un equipo así me gusta más que te comparen con otros equipos, ¿no? Pero también hay que decir que Las Palmas no juega como el Barcelona, porque para empezar no tiene al mismo entrenador. Yo no soy ni Guardiola ni Tito, seguro que son muchísimo mejores que yo, ni los mismos futbolistas, ¿no? Entonces, cada uno se tiene que adaptar a los medios de los que dispone, ¿no? Y que las comparaciones existen, existen a nivel individual de jugadores, existen a nivel de equipos y que te comparen con un equipo que hoy en día es de los mejores del mundo, sin ninguna duda, pues eso es positivo, ¿no? Pero Las Palmas no es el FC Barcelona y la Unión Deportiva juega como tiene que jugar para ganar los partidos y en ningún momento podemos, por lo menos yo, no veo que juguemos al nivel que juega el Barcelona, porque es normal que tampoco sea así, ¿no? Buenos días, Sergio. Buenos días. Yo quería preguntarte un poco ajeno al partido de mañana, porque ayer surgió una noticia de los anteriores, es el club, el Ceuta, que ha pasado a preferente. Un poco para que nos dibuje, no sé, cómo es ese equipo, cómo está el fútbol actual, si te sorprende todo este tipo de hechos, ¿no? Bueno, el año que pasé allí, el año pasado, solo lo sé yo, ¿no? Y no lo digo tanto en primera persona, que sí que es verdad que como gestor de un grupo con un nivel de dificultad tan elevado como sucedió el año pasado, pues es complicado, ¿no? Pero ver que hay familias que no pueden cubrir necesidades básicas es un año muy duro, ¿no? Entonces, el fútbol no está ajeno a la realidad económica y social que hoy vive la sociedad actual, ¿no? Es una lástima que pasen este tipo de cosas, porque yo siempre he dicho que un club aúna sentimientos más allá de lo que es el tema deportivo y cualquier aficionado, y yo, pues habiendo pertenecido a ese club, ver la situación que actualmente está viviendo, pues duele muchísimo, ¿no? Duele muchísimo porque lo has vivido de cerca, pero no es el único club que está pasando por momentos complicados, ¿no? Ojalá hoy en día, pues el profesional pueda cobrar por realizar su trabajo, como se hace en cualquier otro ámbito, que los clubes tengan la coherencia de ajustarse a lo que realmente pueden dar o pueden conseguir los recursos que puedan tener, porque si no, al final lo único que hacemos es jugar con los sentimientos de la gente, me refiero en cuanto a afición, hacer pasar necesidades a personas que se dedican a esto, y esto es lo que no quiere ningún trabajador dentro de su trabajo, ni ninguna persona dentro de un club, ¿no? Duele verlo desde aquí así. Mister, había pedido un delantero, eso se sabía, pero esta semana el presidente también dice la posibilidad de que venga un centrocampista. ¿Usted lo ha pedido? No, yo lo he dicho y lo repito, y me sabe mal ser reiterativo en esto, pero solo voy a hablar de los jugadores que me van a hacer ganar el partido el fin de semana, porque son los que tengo. Todas las suposiciones de jugadores que puedan venir, cuando sean un hecho consumado, lo valoraré como entrenador, ¿no? A partir de ahora, por parte del entrenador no hay exigencias, sí que hay reuniones colectivas donde todos damos nuestro punto de vista en cuanto a una concepción de plantilla lo suficientemente compensada, pero todo lo que son suposiciones vamos a esperar a que el mercado y los movimientos que haya en un futuro, pues, se puedan confirmar o no. Sergio, es el primer partido oficial que va usted a entrenar en casa a la Unión Deportiva Las Palmas, el primero, además, de la temporada en la que se ha generado cierta expectación, por lo visto, en Santander. ¿Todo esto añade, a lo mejor, un poco más de presión? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Va la hora de disputar el partido? Añade motivación. Para mí no añade presión, añade motivación. Y más teniendo en cuenta que nos quedamos un poquito, por lo menos yo, como entrenador, ¿no? El único partido que hemos podido disputar aquí nos fuimos con un mal sabor de boca, ¿no? Porque no pudimos demostrar a nuestra afición realmente la versión del equipo que queríamos mostrar, ¿no? Por lo tanto, añade un punto de motivación el hecho de poder jugar aquí, mostrarte ante tu gente y lo que es importante es saber gestionar eso, ¿no? Tenemos que querer gustar como equipo, ¿no? Querer gustar individualmente y al final gustas como equipo si consigues buenos resultados en base a un buen juego. Más de 8.000 abonados. ¿Algún mensaje de última hora a la afición? Gracias. Es lo único, la única palabra que se puede decir, ¿no? Porque realmente es digno de admirar, ¿no? Que lo que comentábamos anteriormente, que con los problemas que hay hoy en día a nivel económico y el esfuerzo que supone para muchas familias abonarse a su club, pues lo único que podemos hacer es darle las gracias y corresponderles haciendo lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Que es nuestro trabajo, intentar ganar partidos, que se sientan orgullosos de nosotros, porque estamos defendiendo su escudo y su camiseta y a partir de ahí es lo único que se puede decir desde nuestro lado, ¿no? Que muchísimas gracias por el apoyo. ¿Y cómo ve Sergio Loguera esto del césped de cara al partido de mañana? No está en las mejores condiciones, pero no tiene que ser una excusa. No está en las mejores condiciones para los dos equipos, que los dos equipos intentamos jugar a fútbol, ¿no? Por lo tanto, hay que adaptarse a competir y el césped ni va a ganar ni va a perder el partido. Lo van a hacer los jugadores de la Unión Deportiva y los del Lugo. Lo van a hacer los jugadores de la Unión Deportiva.